En nuestro capítulo anterior, Power Rangers. Los Hables de Quasar. Tierra aventura saldrá de órbita para encontrar un nuevo mundo en ocho horas. ¡El fugitivo! ¿Lo conoces? Es mi hermano menor. ¿Quién eres tú? Me llamo Maya. Scorpio destruirá mi mundo si consigue los Hables de Quasar. Nadie sabe qué hay detrás de esa puerta. ¡Leo, no! ¡Rápido! ¡El transporte se va! Nunca habías dicho que tenías un hermano. Sí, es complicado. Eres algo duro con él, ¿no crees? Bueno, no es mi intención. A veces Leo comete muchas locuras. Quiero asegurarme de que esté bien. Sí. Y recuerden que jamás, jamás se abandona un miembro del equipo. No debía abandonarlos. No debía abandonarlos. ¡El museo de Astro Megaship! ¡Sí! ¡Sí! Power Rangers, la galaxia perdida. Museo de Astro Megaship. Hoy presentamos Misión Quasar, segunda parte. Lo siento, vamos a cerrar temprano. Salgan todos del museo. Salgan con cuidado. Por favor. ¿Podrías decirme qué está pasando aquí? Esta nave va a ser recomisionada para una misión especial. Y ultra secreta. ¿Misión ultra secreta significa lo que estoy pensando? Así es. Esto volará. ¿Volar? Nos estás jugando una broma, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Damon Henderson, el mecánico de la nave. Mira, conozco esta nave por dentro y por fuera. Así que créeme lo que te digo. Esto es un museo, no una nave espacial. A mí nadie me habló de ninguna misión secreta. Sí, misión de la GSA. Quiero ver tu orden. Oye, no tengo ninguna orden. Es una larga historia, pero mis amigos atravesaron una puerta dimensional para salvar otro mundo. Y esa puerta se cerró. Esta nave es la única que podría lograr atravesarla. Si no puedo salvarlo, se irán. Para siempre. Esta nave voló hasta aquí. Ahora tiene que salir. Y necesitaré tu ayuda. ¿Me ayuda, amigo? Tú lo dijiste. Conoces esta nave por dentro y por fuera. Yo no. Mira, quisiera poder ayudarte. En serio. Pero tendrás suerte si logras que esta cosa se despegue del suelo. Gracias. Vete si quieres. Deca, cierra las rampas de salida. Rampas cerrándose. Muy bien, ahora. Alfa, ayúdame. Bueno. ¿Cómo enciendo los motores? No creo que sea buena idea. Ay, 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 ay. No toques esos controles. Está sobrecalentando los aceleradores. Debes ahorrar energía. Entiendo. ¿Y cómo hago eso? Ay, ay, ay. Sé que lamentaré esto. Nunca vamos a lograrlo. A un lado. Alfa, enciende la consola un 20%. Enseguida. Deca, apaga todos los sistemas auxiliares. Y retira las bases de los puertos de apoyo. Afirmativo. Y en cuanto a ti, aléjate. No toques nada y deja esto al profesional. Profesional, ¿eh? Sí, está adormilada, pero... Despertará. Ahí. Es igual a la que ellos atravesaron. Alfa, ¿crees que la nave resiste el flujo de energía? ¿Qué? ¿Esperaste hasta llegar aquí para preguntar si sobreviviremos? Ay, 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 ay. ¿Qué estás haciendo? Debo estar loco. ¡Ajústate el cinturón! Bien. ¿Bien? Tres contra uno. Puedo manejarlo. ¡Quieto! Te dije que no nos hicieras, pero... ¡Vamos! ¡Ya fue suficiente! ¡Dime cómo liberar los hables de Quásaro! ¡Destruiré todo tu planeta! ¡No podrás liberarlos! ¡No fuiste elegido! ¡Habarás caro por esa insolencia! ¡Alto! ¿Qué? ¡No te atrevas a tocarlo! ¿Y quién va a detenerme? Nosotros. ¿Contento? ¿Sólo ustedes cuatro? ¡No! ¿Qué? Nosotros seis. ¡Ataquen! ¡Vamos, amigos! ¡Al ataque! ¡Ataquen! 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 Ya me cansé de jugar con ustedes. Entrégame ese sable y no te destruiré. Lo intentamos. Sí. Los sables de Guásar. Fuimos elegidos. Si yo no puedo tener los sables, nadie los tendrá. ¡Corran! ¡Corre, Maya, corre! ¡No, Maya, no! Te convertirás en tiedra también. ¡Vámonos, rápido! ¡Vámonos! ¡Pronto nos alcanzan! ¿En verdad creían que escaparían de mí? ¡Nunca! ¡Sáldanme su camino! ¡Mike! ¡Mike! Toma mi mano. ¡No puedo resistir! ¡Toma mi mano! ¡Puedes lograrlo! ¡Leo! ¡Toma el sable! ¡No lo alcanzo! ¡Toma el sable, Leo! ¡No te rindas! ¡Tómalo! ¡No lo haré! ¡Tienes que hacerlo! ¡Debes hacerlo! ¡De acuerdo, lo intentaré! ¡Mike, no te sueltes! ¡Lo tengo! ¡Mike, no te sueltes! ¡Está bien! ¡Tú seguirás en mi lugar! ¡Tienes que hacerlo! Siempre he estado orgulloso de ti, Leo. ¡Siempre lo estaré! ¡Ah! ¡No! ¡Leo! ¡No! 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 ¡Mike! ¡Mike! ¡Y él sigue! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡El hermanito también quiere luchar contra mí! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Adelante! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué estás esperando? ¿Una invitación por correr? ¡No! ¡Los sables de Quasar son más poderosos de lo que pensé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero qué diablos es esto?! ¡Interesante! ¡Vaya! ¡Eso es increíble! ¡No lo había sentido tanto poder! Sí. ¡Sí! ¡Esos tontos disfraces no les van a ayudar contra mí! ¿Por qué mejor no lo averiguamos? ¿Bien, amigos? Esto es por Mike. ¡Escorpiones, destruyanlos! ¡El poder desestable es sorprendente! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto les va a pesar! ¡No puedo creer este poder! ¡Sí! ¡Ya tuviste suficiente! ¡Sí! ¡Ya tuve suficiente! ¡Pero de ti! ¡Vaya! Es más fuerte de lo que pensé. ¡No tienes ni idea quién enfrenta! ¡Soy furio! ¡Y nunca pierdo! ¡Sable de Quasar! ¡Energía! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Esto me encanta! ¡Cuidado! ¡Ya nos alcanzó! ¡Vamos! ¡Leo, detente! ¡Tenemos que salir de aquí ahora! ¡Esto no ha terminado, Furio! ¡Vámonos! ¡Corran, amigos, rápido! Váyanse, yo detendré a los escorpiones. No, nos vamos todos. ¡Corre! ¡No los dejen escapar! ¡Furio! ¡No, no es el momento, Leo! ¡Vamos! ¡Lo atraparás después! ¡No puedo irme así nada más! ¡No puedes hacer nada, Leo! ¡Vámonos! ¡Power Rangers! ¡Pero cómo! ¡Después, Alfa! Ahora tenemos que salir de aquí. ¡Vaya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No puedo creerlo! ¡Los Power Rangers regresaron! ¡Es demasiado bello para ser cierto! ¡Sujétense bien! ¡Están escapando! ¡Dense prisa, cerebros de mosquito! ¡Vayan a la nave, escorpión! ¡Ahora! ¡Vayan! ¡Oh, no! ¿Qué sucede, Alfa? ¡La puerta se está cerrando! ¡Sujétense! ¡No puedo creerlo! 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 de defender todo lo que es justo y correcto en el universo. ¿No lo ven? Fuimos elegidos para ser Power Rangers. Esto es por ti, Mike. Finalmente, sepan que cada uno de ustedes me enorgullece porque van a iniciar esta nueva aventura para la vida. Bien, partimos hacia la galaxia. Adelante. Busquemos un nuevo mundo. ¡Sí, señor! Furio, ¿qué está pasando? Acabamos de atravesar la puerta, Scorpius. Entonces será mejor que comiences tu misión. Tráeme los sables de Quasar y destruye a quienes los han apartado de mí. Así será. Más te vale. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Gracias.